Dime si llegue a tiempo para la ronda Pues traigo a ti un cantar para el bebé Y también traigo un saco de alegría Para que se inspire todo aquel que no lo esté Que suena el ruido, suena el bongó y la tumbadora Que hoy tengo ganas de bailar y echar un pie Tan solo quiero que cuando yo cante y baile No baile todo con la pita el pie Tan solo quiero que cuando yo cante y baile No baile todo con la punta el pie Traigo el sabor de la rumba y el son pa' que se lo ose usted Baile con la punta el pie Con la punta el pie Con la punta el pie Me baila bonito con la cadencia Y entra como él Baile con la punta el pie Con la punta el pie Muévete otra vez Baile con la punta el pie Con la punta el pie Mire como suena el tumbao Acelerado con tu sabroso Como cantaba more Baile con la punta el pie Oye, no Oye, no Oye, no Oye, no Y pa' meter el homelón Osman Antunes Venezuela Bongo 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 Acelera Bongo 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 Con la punta, con la punta el pie. Con la punta el pie. Derecho y al revés. Con la punta el pie. Esto es para que bailes la gente beta hermosa". Con la punta el pie La puntita nomás Báila los abrazos con la punta el pie Si tú pruebas con la punta Mira que rico se mueve Báila los abrazos con la punta el pie A eso le gusta y le encanta a las mujeres Báila los abrazos con la punta el pie Con la punta otra vez